Nico, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros y por esperarnos con esto de la agenda. Pato, muchas gracias por invitarme. La verdad está buenísimo. Escuchaba la charla de Matías recién y un poco lo que vamos a hablar ahora viene muy alineado con lo que decía Mati antes, así que disfruté un montón lo que viene pasando en el evento. Buenísimo. Todo tuyo, el auditorio, en este momento tenemos más de 820 personas conectadas, así que cuando quieras podés compartir y largar. Dale, voy a compartir y ahora ustedes me dicen la pregunta más famosa del último año, no sé si ven o no ven mi pantalla, pero vamos acá a compartir. Mientras tanto, Pato, si querés, me voy presentando y cuento un poco, si querés, quién soy y por qué me invitaron acá. Un poco, como contaba antes, yo soy licenciado en Administración de Empresas, no vengo, digamos, de un background académico en educación. Sin embargo, gran parte de mi carrera me llevó por el camino de la educación, sobre todo porque mi primer trabajo fue como docente en una escuela de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajé varios años ahí. Para los más jóvenes, les cuento que en esa época era otra escuela, ¿no? No había clases por Zoom, no había padres apareciendo en las clases de Zoom. Así que fue hace muchos, muchos años, parece, ya que yo trabajé como docente. Después me fui al sector público. Ahí traté de trabajar en lo que es diseño de políticas educativas a nivel nacional aquí en Argentina. Y en mi paso por el sector público, por políticas públicas, creo que no logré demasiado, así que no voy a pasar por eso. Y finalmente, influenciado por muchos docentes y directivos, decidí fundar una startup llamado Blended, que como contó, como contaste recién, Pato, trabajamos con más de 1.100 colegios en 12 países de América Latina. Pero hoy no vengo a hablar de Blended, sino vengo a hablar de cómo el trabajo en equipo entre directivos, docentes y familias puede resolver las brechas de equidad en América Latina en un mundo post-COVID. La verdad que la presentación tampoco era tan buena, así que si no, yo no tengo ningún problema en hablar sin presentación, si a los que están del otro lado no les molesta. Pero bueno, como te decía, nuestro equipo de impacto, y esto es lo que le quería contar, hace unos meses realizó un análisis sobre más de 50 estudios sobre involucramiento parental y trabajo en equipo. Y yo lo que voy a hacer ahora, que creo que era la primera slide, voy a intentar resumirlo en dos conceptos. Así que si hay gente de nuestro equipo de impacto que nos esté escuchando del otro lado, les pido disculpas por el resumen que voy a hacer. Pero el primer concepto súper importante, y esto aporta algo de marco teórico a lo que contaba recién Matías, los investigadores encontraron consistentemente que cuando docentes, familias y autoridades trabajan en equipo de la manera adecuada, aumentan las chances de que los estudiantes tengan un mejor desempeño académico, mejoren su asistencia, les guste más la escuela y obtengan mejores tasas de graduación. Entonces, lo que contaba antes Matías, hay beneficios muy concretos cuando se da un buen trabajo en equipo entre docentes, autoridades y familias. Después voy a profundizar un poco más sobre eso. Y segundo, los beneficios se observan en escuelas y en alumnos de todas las edades, de todos los contextos culturales, sociales y económicos. Y esto es súper importante, quiere decir que el trabajo eficiente en equipo entre docentes, directivos y familias, genera un impacto en todos los niveles, en todas las escuelas, por ende sirve para todos los casos. Y para contar más esto en detalle, que ahí creo, Pato, hay dos o tres slides más adelante con unos screenshots, un estudio realizado por la Escuela de Educación de Harvard, que ahí lo vas a encontrar, una pantalla súper blanca, no tiene mucho glamour, pero dejo ahí el paper para que lo vean. Este primer caso realizado por la Escuela de Educación de Harvard encontró que la comunicación fluida entre docentes, autoridades y familias por medios digitales tiene un impacto directo sobre el compromiso de los estudiantes. Y mira estos datos. El estudio que se enfocó en escuelas públicas de Boston prueba que una comunicación diaria aumenta las chances de que los estudiantes completen sus tareas en un 40% y mejora la participación en clase en un 15%. Entonces son datos concretos de cómo un buen trabajo en equipo, integrando familias, docentes y directivos, impacta en la performance de los alumnos. Segundo caso, que creo que sigue ahí en la próxima slide. En el año 2010, Universidad de Chicago publica un informe en el cual evalúan por siete años las condiciones de mejora escolar en escuelas públicas primarias de Chicago. El estudio encuentra que aquellas escuelas con un fuerte trabajo en equipo entre docentes, directivos y familias, este dato es tremendo, tuvieron 10 veces más chances de mejorar en matemática y 4 veces más chances de mejorar en lectura que aquellas escuelas con un trabajo en equipo y un involucramiento débil. En conclusión, la principal variable que muestran estos estudios que permite generar una trayectoria de aprendizaje positiva en un estudiante es la habilidad de sus docentes, de sus directivos y de sus padres para involucrarse activamente y trabajar en equipo. Así que esto aporta, como te decía, un poco de marco teórico y conceptual a lo que veníamos charlando antes. Pero bueno, ¿qué pasó en el último año, no? Que lo charlamos durante todo el evento. La llegada de la crisis sanitaria, la llegada del COVID, que obliga a la mayoría de los sistemas educativos a llevar sus prácticas al formato digital. La comunicación fluida y el trabajo en equipo se transforma, como venimos charlando durante todo el evento, en un eslabón clave para garantizar la continuidad pedagógica. Y ahí, con ese slide de la OCDE, es súper interesante ese estudio porque la OCDE publica un informe a fin de año con evidencia de más de 70 países en el cual recomienda a los sistemas educativos lanzar políticas enfocadas en reforzar el compromiso entre docentes, familias y escuelas para navegar esta mega ola de cambios que nos trajo el COVID. ¿Dónde está el problema de todo esto? El problema es que las herramientas actuales, como también charlábamos antes, de comunicación y de gestión escolar, muchas veces fracasan a la hora de generar involucramiento y trabajo en equipo, y sobre todo en sectores más vulnerables. Y lamentablemente, en nuestra región, los sectores vulnerables son la amplia mayoría. En el siguiente slide hay un dato tremendo de UNICEF, seguro están todos súper familiarizados con esto, pero según UNICEF, en América Latina casi la mitad de los chicos son pobres. Son 81 millones de chicos que viven debajo de la línea de pobreza y uno de cada cinco chicos en América Latina vive en pobreza extrema. Pobreza extrema, para que sea una idea, es vivir con menos de un dólar por día. Y a todo esto, la crisis sanitaria y el COVID sumó 11 millones de nuevos chicos a la pobreza en tan solo un año, ¿no? Entonces, a veces, cuando uno mira las magnitudes de la crisis, del COVID y de la parte sanitaria, va a haber un impacto a largo plazo en todos estos chicos que pasaron debajo de la línea de la pobreza. Y además, América Latina ya tenía un índice Gini, que es el índice que mide la desigualdad, 10 puntos por encima de la media de la OCDE. Entonces, Latinoamérica, siendo una de las regiones más desiguales del mundo, esto también se ve en el sistema educativo y seguramente ustedes lo ven todos los días en sus barrios, en sus ciudades y cuando salen a la calle. Un claro ejemplo de esto, ¿no? De la desigualdad en el sistema educativo. En clase media y clase alta, el 82% de los estudiantes termina la escuela secundaria. Sin embargo, el 52% de los estudiantes termina la secundaria. La diferencia es enorme y muestra una vez más las diferencias de desigualdad en América Latina. Pero bueno, para salir de noticias malas, ¿no? ¿Qué es lo bueno de todo esto? Lo bueno es que cada uno de nosotros pueda aportar su granito de arena para tratar de revertir esta situación y fomentar el trabajo en equipo, fomentar el involucramiento de las familias, como contaba antes Matías, puede ser una de las maneras más efectivas de ayudar a reducir esta brecha de desigualdad educativa que tenemos en nuestro continente. Entonces, ¿en qué creemos nosotros, no? En Blended, y hablo acá por todo el equipo, ¿no? Porque sé que muchos me están escuchando y ellos hicieron esta research y yo solamente estoy acá contándoles lo que ellos hicieron con una PPT que no funcionaba. Pero bueno, nosotros en Blended lo que creemos es que primero es necesario crear soluciones digitales de calidad que mejoren la comunicación institucional, que fomenten el trabajo en equipo. Pero no solo eso, también creemos que como esto es tan, tan importante por todos los beneficios que hablamos antes, esto debe ser accesible para todas las escuelas y todos los alumnos sin importar su nivel socioeconómico, ya que aquellos que menos tienen son los que más necesitan este tipo de herramientas. Entonces, ¿en concreto qué hacemos nosotros para ayudar, no? Primero, lo que estoy tratando de hacer ahora, y ojalá esté funcionando, que es concientizar sobre la importancia del trabajo en equipo y el involucramiento entre docentes, autoridades y familias para mejorar el aprendizaje de los chicos. Y en líneas generales, Pato, creo que este evento estuvo buenísimo y fue una gran oportunidad para concientizar sobre una herramienta clave para reducir lo que es la desigualdad en América Latina. Segundo, también como te decía al principio, como vos contaste, tenemos una plataforma de comunicación y gestión escolar que es completamente gratuita para cualquier escuela de América Latina, sea pública, sea privada, grande o chica, es gratis, lo pueden usar y hay un montón de herramientas gratuitas. Pero más allá de las herramientas que elijan, lo importante es lo que decíamos al principio, comprender que el trabajo en equipo comprometido y cotidiano entre docentes, directivos, familias, es posiblemente el camino más efectivo para influir positivamente en la vida de los alumnos. Y un poco acá mi aspiración para la charla era que esto pueda disparar algunas preguntas en ustedes, que acá lista algunas de las que me gustan hacer a mí a veces cuando charlo con directivos y con docentes, ¿no? Primero, ¿es el trabajo en equipo una prioridad estratégica para la escuela? Segundo, ¿la escuela involucra realmente a los docentes y las familias en el proceso de aprendizaje? Lo hace con transparencia, lo hace con honestidad, lo hace en un plano de igualdad entre docentes, autoridades y familias? Otra pregunta que muchas veces surge, ¿no estoy yo suficientemente involucrado con mi equipo, con mi institución en el trabajo, el día a día? ¿Cuáles son las trabas que tenemos para trabajar hoy en equipo? Estamos utilizando las mejores herramientas disponibles. Las herramientas y las estrategias que usamos ayudan a reducir las brechas de desigualdad o solamente sostienen esta desigualdad por el tipo de herramientas y mecanismos que se están usando. Y la última que a mí me gusta mucho y por eso traté de traer algunos casos y algunas métricas. ¿Hay datos empíricos? ¿Hay estudios académicos que respalden las decisiones que está tomando la escuela? Entonces, estas son algunas de las preguntas que suelen surgir y seguro van a surgir ahora en el debate y en la charla, pero para terminar y que haya suficiente tiempo para este debate creo que va a ser lo más interesante. Creo que más allá de todo lo negativo que podemos ver que dejó el año 2020 la pandemia, por otro lado también nos demostró que los docentes, las familias, los emprendedores y los estudiantes, cuando trabajamos todos juntos, podemos generar soluciones innovadoras e inclusivas para hacer frente a los peores problemas que puedan surgir. Y quizás esta ola de COVID nos sirva como un punto de inflexión para que entre todos podamos resolver algunas de las deudas históricas que tiene el sistema educativo en América Latina y darle nuevas esperanzas a los millones y millones de chicos que creo que hoy lo necesitan más que nunca. Así que bueno, eso era un poco lo que quería contarles y creo que va a estar buenísimo ahora escuchar las preguntas y el debate que surja. Buenísimo Nico, muchas gracias por participar del Congreso. La verdad que me hacías pensar en dos cosas, ¿no? Por un lado, esto que decías al final, si hay, que lo relaciono con lo que decía Agustina Blanco ayer, ¿no? Esto de gestionar basados en evidencia, ¿no? Es decir, que nuestro accionar no sea intuiciones como colegios, ¿no? Intuiciones institucionales, sino fruto de un trabajo serio y de evidencia recolectada. Y por otro lado, también esto me gustó lo, esto que decías que nos recuerda muchas veces como colegio tenemos la tentación, como directivos, profesores, tenemos la tentación de pensar que una comunicación, digamos así, más sofisticada con las familias, más descontracturada además, es marketing y por lo tanto no tiene que ver con el acto educativo. Y creo que los datos y los casos que traes nos recuerdan eso, ¿no? Que la alianza escuela y familia es clave para el trayecto pedagógico y el crecimiento integral de cada uno de nuestros hijos, ¿no? Así que buenísimo. Si te parece, pasamos a un par de preguntas que nos están llegando acá. Karina Pietragazzi pregunta, ante este panorama de desigualdad que vos contabas, ¿cómo mitigamos en el corto plazo la continuidad pedagógica de los sectores más vulnerables, ¿no? ¿Qué te parece si puede hacer ahí? Perfecto, Pato. Sí, creo que eso es algo realmente muy complejo. Nosotros tuvimos muchas charlas el año pasado con gobiernos a nivel nacional y provincial en distintos lugares de América Latina y hay dos problemas grandes que se ven. El primero obviamente es el acceso a la conectividad, que obviamente es genera, digamos, y fomenta esta brecha de desigualdad. Y el segundo también es el acceso a dispositivos, ¿no? Entonces hay una idea un poco errónea de que todos los chicos el año pasado tuvieron clases por Zoom y la realidad es que no, que esos son los menos. Son chicos en escuelas privadas, en centros urbanos, con dispositivos y con conectividad. Entonces, bueno, hay distintas iniciativas que ha habido de gobiernos a nivel nacional, desde aportar, digamos, con mensaje de texto a teléfonos no inteligentes, desde imprimir cuernillos y entregarlos en las casas, que parece anacrónico, pero se ha hecho y fue necesario para hacerlo funcionar. Hubo una iniciativa muy grande también en México del gobierno intentando enseñar a través de la televisión. Entonces, a veces parece que la herramienta más tecnológica y más sofisticada es la solución, pero lo importante es entender muy, muy claramente y estar cerca de las familias para saber con qué herramientas cuentan y tratar de estar lo más cerca posible con los medios que se tengan, ¿no? Pero es una situación compleja y creo que el COVID lo puso a la vista. Perfecto. Sí, sin duda hay muchos desafíos de ese tipo, ¿no? Acá Lorena Ávila también nos señala, dice, a veces las familias son las que no se involucran, más allá de esos esfuerzos institucionales que vos señalás, ¿no? Esto del mensaje de texto, de llevar el cuadernillo, de ir a la casa a un encierro pautado por ley. Digamos, ¿cómo crees que pueden convocarse a esas familias? Bueno, mira, ahí te cuento un caso también de un estudio, esto es en el mundo pre-COVID, pero generalmente en lo que es involucramiento de las familias, cuando se analiza involucramiento de familias por nivel socioeconómico, siempre se tiende a ver un mayor involucramiento en sectores socioeconómicos más altos, ¿no? Entonces había una idea también errónea y que parecía ser que aquellos padres de sectores socioeconómicos más bajos tenían menos interés en involucrarse con sus hijos. Y sin embargo, cuando los estudios profundizan, lo que se dan cuenta es que por el contexto laboral de esas familias, voy a dar un ejemplo, ¿no? Un padre que se tiene que despertar a las 5 de la mañana, tomarse dos colectivos para ir a trabajar, y quizás no tiene el tiempo de salir a mitad del día para una reunión de padres, o de estar a las 5 de la tarde en la puerta del colegio. Entonces, por los contextos laborales y muchas veces de precariedad laboral de esas familias, hacían que los mecanismos existentes no les permitieran involucrarse. Entonces acá, lo mismo de lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Cómo le damos herramientas a esas familias que les permitan participar? Porque, repito, la mayoría de los estudios lo que muestran es que la gran, gran mayoría de los padres tiene un interés muy profundo en saber qué pasa con sus hijos. Seguramente en todas las escuelas hay una minoría de casos aislados, de padres que parece que están menos conectados, pero creo que son los menos y no representa una muestra significativa. Tal cual. El tema es que muchas veces se nos van las energías en ellos, ¿no? O sea, perdemos el, como el balance. Creo que esto que sí se relaciona con lo que nos preguntaba Selva también hace un ratito, que dice, que pregunta cómo desarrollamos esta colaboración y trabajo en equipo casi sin tiempo de dedicación-encuentro, ¿no? Que es este padre al que vos te referís y que también le pasa a los profesores, ¿no? Agustina al principio de este día y Agustina Blanco al final insistían en esto de parar a pensar, ¿no? De qué hicimos y qué mantenemos y parar a pensar a veces es un lujo, ¿no? En el mundo en el que vivimos. Entonces, ¿qué consejo le podés dar para sortear esta dificultad? Perfecto. Bueno, ahí totalmente de acuerdo. Creo que es una problemática. Tenemos todos también nuestros espacios de trabajo. Yo vengo acá a hablar de la necesidad de tener un trabajo muy cercano y muy en conjunto con los docentes, con las autoridades y con los padres. Y hoy en la mayoría de los países no nos podemos juntar físicamente, no nos podemos ver. Y hay que hacer esto a través de herramientas tecnológicas. Y en mi opinión siempre la herramienta tecnológica es un medio. Lo importante es la estrategia que tiene la institución de fondo. Entonces, para mí, lo primero es una decisión, ¿no? Que la escuela tome la decisión de que tener una buena comunicación y un buen trabajo en equipo es una prioridad. Y es una prioridad estratégica porque es realmente importante. Y acá retomo lo que dijiste al principio de que a veces parece que la comunicación es marketing. Y acá hay un estudio súper interesante que lo pueden buscar en Google que se hizo en Inglaterra, donde toman dos muestras de escuelas y en una van por el modo más tradicional que es invertir en infraestructura, que es lo que suelen hacer los estados, gastar mucho en infraestructura para mejorar la escuela. Y en el otro grupo lo que tratan de generar es trabajo en equipo de involucramiento sin tecnología, con trabajadores sociales, con los padres en la escuela de vuelta, mundo pre-COVID. Cuando analizan resultados, ven que el desarrollo académico, el desarrollo aprendizaje de los chicos donde se había invertido en trabajo en equipo y el involucramiento fue mucho mejor que las escuelas donde se había invertido en infraestructura. ¿Qué muestra eso? Que el trabajo en equipo, el involucramiento de las familias y los docentes es súper eficiente y tiene que ser una prioridad estratégica. Entonces, en concreto, a veces el día a día nos agobia y quizás muchas tareas que se están haciendo en la escuela en el día a día no tienen un impacto real en los chicos. Vale la pena parar la pelota, pensar, eliminar esas tareas que no tienen un impacto empírico probado y enfocarse en las prioridades porque no podemos hacer tantas cosas en el día y más los docentes ahora con la cantidad de tareas que tienen que hacer. Buenísimo, Nico. Que agradecemos nuevamente tu participación en este congreso. Muchas gracias, Pato. Gracias por invitarme y saludos a todos los que nos están viendo en casa o en la escuela.